Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Arquímides. Arquímides de Siracusa está considerado como uno de los científicos, pensadores, intelectuales más importantes de la antigua Grecia. Desempeñó labores en el ámbito de la ciencia, fue físico, astrónomo, ingeniero, pero sobre todo fue matemático. Entre sus trabajos más destacables se encuentran los fundamentos de la hidrostática y la estática, así como también es evidente que fue el primero en aproximarse casi de manera exacta al número pi. Podemos decir que gracias al trabajo de Arquímides como científico pudimos obtener los primeros conocimientos de matemática y física. Una curiosidad, la que tuvo Arquímides, que se plasma, por ejemplo, en el término Eureka, lo he descubierto, que expresa el entusiasmo por descifrar algo. Podemos decir que fue una figura histórica de primera magnitud y que inspiró a otros muchos científicos, físicos, matemáticos, etc. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases más conocidas o más famosas. La primera es una expresión de una sola palabra con la que quiero comenzar a comentar y es cuando dice Arquímides Eureka. Significa la satisfacción por haber encontrado algo y parece ser, según la tradición, que Arquímides, al descubrir que podía medir la densidad de los objetos con la medida de desplazamiento del objeto en el agua, pues esto fue lo que le hizo expresar esta palabra. Lo he descubierto, lo he hallado, etc. Todo esto está expresado por Vitruvius Polio. También otra frase muy famosa de Arquímides es la siguiente «Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra». De esta manera confía en su capacidad por descubrir o en su capacidad para descubrir cosas complejas sobre la realidad, sobre el mundo. También, pues él daba muchísima significación, por ejemplo, a la matemática, además de a la física y dice en otra de sus frases «Hay cosas que parecen increíbles para la mayoría de los hombres que no han estudiado matemáticas porque él estaba convencido, y además con toda la razón, de que las matemáticas gobiernan el mundo, gobiernan casi todo en la realidad, desde las formas hasta los sonidos y otras muchas cuestiones. Todo es matematizable, prácticamente o casi todo al menos, excepto los sentimientos, las emociones y otras cuestiones similares. El resto, todo se puede matematizar». Era algo que también había insistido en ello Pitágoras y los pitagóricos y ha habido otros matemáticos a lo largo de la historia que han planteado esta cuestión también, por ejemplo, Galileo, Pascal, etc. También él reconoce en otra de sus frases lo siguiente «El hombre siempre ha aprendido del pasado, en efecto, porque la tradición, la cultura, el conocimiento surgen en el presente, pero también han surgido durante el pasado y ese conocimiento se va incrementando, se va aumentando, se va perfeccionando a través de los años, a través de los siglos. Por lo tanto, eso siempre hay que considerarlo como algo esencial. En cuanto a otras frases que tienen un claro significado también filosófico, cabe destacar esta que dice «Aquel que lo intentó y no lo consiguió es superior al que ni lo intentó». En efecto, Arquímedes pone en valor el esfuerzo por conseguir las cosas porque eso ya es un trabajo realizado, una actividad hecha que tiene muchísima significación en la vida de cada persona y en general en la realidad humana. Porque todas las personas pueden contribuir con sus aportaciones, con su talento al progreso de la ciencia, al progreso de la filosofía, de la cultura, etc. En relación con la astronomía, pues él desarrolló importantísimas investigaciones también y por ejemplo, en otra de sus frases dice Arquímedes lo siguiente «El diámetro de la Tierra es mayor que el diámetro de la Luna y el diámetro del Sol es mayor que el diámetro de la Tierra». En estas afirmaciones se acertó completamente porque, por ejemplo, está claro que la Tierra es bastante más pequeña que el Sol, muchísimo más pequeña que el Sol y mayor que la Luna. Por lo tanto, él no se ha arriesgado a precisar esa diferencia de diámetro pero sí a poner sobre la mesa, a establecer de forma muy clara e inequívoca el tamaño de los diámetros en proporción o en relación de unos cuerpos a otros, de unos astros a otros, me refiero a la Tierra, la Luna y el Sol y en ese sentido se acertó plenamente. Tampoco disponía de muchas posibilidades de medición de los diámetros pero sí a simple vista se observaba que esto era una realidad también y él se fijó también e hizo pues investigaciones, análisis, observaciones que le hicieron concluir que esto era lo correcto, lo cierto, lo verdadero en cualquier caso. También, pues, él considera que en la ciencia lo prioritario es buscar la verdad y por eso dice, aquellos que pretenden descubrirlo todo pero no encuentran pruebas pueden ser considerados como que en realidad pretendieron descubrir lo imposible en cualquier caso siempre se puede hacer una aproximación para algo, para conocerlo y aunque no se llegue a la certeza absoluta sí se puede llegar a un grado de probabilidad muy alto de lo que se ha descubierto o de lo que se cree saber sobre lo observado y en ese sentido es un procedimiento que podemos considerar claramente científico. En otra de sus frases, pues, ciertamente dice una realidad demostrable cuando señala que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta eso, por supuesto, también lo habían analizado e investigado los pitagóricos y otros matemáticos a lo largo de la historia, en otras culturas también y es algo evidente. También, él, pues, consideraba que había que estar abierto a todos los conocimientos posibles y tener una actitud abierta mentalmente y por eso dice, elevarse por encima de uno mismo y captar el mundo. En definitiva, para él era esencial estar abierto a las cosas nuevas en la realidad y tener una inteligencia muy curiosa, muy observadora, muy analítica también y, pues, eso es lo más apropiado para cualquier hombre de ciencia, para cualquier científico. Y también, en otra frase que se le atribuye a Alquímides de Siracusa, dice después de todo, no puedes aprender historia de inversa. En definitiva, eso es una realidad. Siempre avanzamos hacia adelante podemos investigar en el pasado, aprender del pasado, como es lógico, como es natural pero no podemos volver físicamente al pasado. Por lo tanto, pues, aunque hay que considerar importante el pasado, la historia, también hay que centrarse en el presente y en lo que se puede aprender, investigar, inventar, crear, etc. También, pues, él es consciente de la significación de permanecer callado cuando es lo más adecuado o lo más coherente y por eso dice Alquímides, el que sabe hablar, sabe también cuando callar porque también hay momentos en que es necesario permanecer en silencio para evitar problemas, conflictos o simplemente por no aumentar la complejidad de las cosas en cierto sentido. Y hay otros momentos en que es necesario hablar precisamente por lo mismo también. La diferenciación corresponde a la mente de cada persona a la perspicacia de cada sujeto. Eso es evidente. En cuanto, pues, a otras cuestiones, por ejemplo, también él, en la realidad de la investigación científica, considera o podríamos decir incluso más que está convencido, como él mismo dice, que una mirada hacia atrás vale más que una hacia adelante en el sentido de que el proceso de revisión, de comprobación de lo que se lleva realizado es muy importante para evitar cometer fallos, errores, etc. Por eso él lo dice, una mirada hacia atrás vale más que una hacia adelante porque si miramos hacia atrás podemos analizar los fallos que hemos tenido para superar mejor los obstáculos o los problemas que se nos presenten o cómo mejorar determinadas cosas para que en el presente y en el futuro nos vaya mejor. Por lo tanto, esto es algo propio de una observación inteligente de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que realizamos también. En otra de sus frases dice Arquímides lo siguiente Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Esto, después de hacer una serie de experimentos, observó que había un efecto muy claro del agua sobre los objetos porque es evidente que hay una presión del agua, un peso del agua que influye en estos aspectos en el ámbito de la hidrostática, en la física, en definitiva. Y las leyes de la hidrostática fueron elaboradas por Arquímides y luego posteriormente por otros físicos, pero fundamentalmente por él. También, pues él tiene otras frases en las que muestra una gran experiencia de la vida, un gran conocimiento de las cosas, del mundo, de la realidad, y dice en otra de sus frases Arquímides Quien sabe qué hacer, también sabe cuándo. Efectivamente, frente a la cuestión de la velocidad, al hacer las cosas, él, diríamos, prioriza esperar los momentos adecuados para hacerlas. Por supuesto, él siempre fue un científico muy avanzado a su tiempo, muy activo, un gran trabajador de la ciencia, podríamos decir, inventó, pues, grandes artilugios, poleas, máquinas de guerra, de asedio, y en ese sentido tuvo una actividad frenética, pero en cualquier caso, él reconoce estas realidades. También, por ejemplo, pues tiene otras muchas frases, por ejemplo, cuando dice que las matemáticas revelan sus secretos sólo a quienes se acercan con amor puro por su propia belleza. Aquí queda reflejado su amor por la matemática, por la física, porque es verdad que, diríamos, que podemos considerar que las matemáticas son la reina, o es la reina de las ciencias. La matemática es la reina de las ciencias de forma indiscutible porque, aunque exista la físico-matemática, en cualquier ciencia, en cualquier conocimiento, se puede emplear la matemática. También está la estadística, etc. En definitiva, el conocimiento matemático, diríamos, es el principal en el ámbito científico, incluso para el cálculo de trayectorias de cohetes actualmente, en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, y en otros muchos aspectos, por ejemplo, cálculo de resistencia de puentes, de edificios, de pilares de edificios, de cimientos de edificios, y en otras muchísimas cuestiones. También, él, por otra parte, aunque era un gran matemático, un gran científico, un gran inventor, también Arquímides, consideraba que el derecho al ocio era algo indudable, era algo necesario, y por eso dice también que el juego es condición fundamental para ser serio. En la vida, pues hay que buscar momentos también de alegría, de esparcimiento, de satisfacción, de juego, frente a los periodos de investigación, de trabajo, de esfuerzo, y eso, pues hay que resolverlo de una manera coherente. Además, también él considera que no podemos tomarnos todas las cosas a pecho o de una manera excesivamente seria, y que conviene tener un cierto espíritu de jugador en el sentido de buscar desafíos, buscar retos que podamos entregarnos a ellos, y eso siempre para él es positivo. También él se muestra precavido ante el exceso de sueños de algunas personas, y aunque considera que está bien o está muy bien tener objetivos, metas, propósitos en la vida, proyectos, eso le parece extraordinario, también, pues él se muestra precavido ante los sueños que solamente son sueños, y que no llevan a desarrollar una serie de actividades para convertirlos en realidad, y por eso dice que los sueños son las esperanzas de los tontos, en el sentido de que es bueno soñar, pero no quedarnos solamente aferrados a las ilusiones sin realizar esfuerzo o trabajo para llegar a vislumbrar la realidad de esos sueños a los que aspiramos, en definitiva, de conquistar nuestros sueños, o de realizar nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, de la mejor manera posible. Eso seria lo fundamental, y no solamente pensar en los sueños exclusivamente, porque eso no lleva a ningún lado. También hay una frase famosísima de Arquímedes de Siracusa que siempre se cita cuando se habla de él, o casi siempre, y dice, dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo para colocarla y moveré el mundo. Eso es una forma de explicitar un procedimiento físico incuestionable, y efectivamente, su trabajo en la física fue realmente esencial para el desarrollo de esta ciencia en la antigüedad, y luego posteriormente también sus ideas fueron estudiadas, analizadas durante la Edad Media, y posteriormente también. También, en otras frases, también manifiesta su conocimiento físico, y realmente podemos señalar que sus ideas son realmente muy aprovechables todavía actualmente, y también se puede hablar, por ejemplo, de las máquinas de guerra que él construyó, que fueron utilizadas en las guerras que había en aquella época, en Siracusa y en otras partes del Mediterráneo, pero fundamentalmente en Siracusa, por tanto, inventor, científico y hombre de ciencia que influyó decisivamente no solamente en otros estudiosos en Alejandría y en el conocimiento de la antigüedad, sino posteriormente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.